De acuerdo, continuemos con la fanfarria de Boss Tenemos que capturar al oso legendario Que supuestamente habita por estos lares ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo como subir, carajo! ¡Al menos! ¡Al menos se ve bien! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver pinche oso nefasto puedo creer que empiece el episodio muriendo a manos de un oso a a e e e e e e e e e ¡Suscríbete! 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 ¡Snake, gala conmigo! ¡Snake! Sbeeclick트 ¡Ahhh! No sé, no sé, ¿con qué duermes a un oso? Quiero decir Si lo mato O me... Me coso ¿Me penalizarán? Porque la misión dice Caza, o sea Ah, captura, no, caza Claro, es como Monster Hunter Tienes que hacerlo como te lo pido, si no Estás hasta las manos A ver, vamos a ver Desarrollo Armas Por favor, especifica un proyecto Armas 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 ¡Suscríbete! ¡Kael! Querido hermano, ¿cómo estás? Acá está el snake peleando contra un oso que básicamente no sé muy bien cómo hacer por el hecho de que el oso me viene pateando dos veces Fuera de bromas, el oso es jodidamente duro de matar, eh Vamos a probar la técnica de la caja, a ver Por favor seleccione un punto de desplazamiento 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 completo Por favor seleccione un punto de desplazamiento Bueno, solamente voy a probar a ver, solo por venganza le haría esto la verdad ¡Hasta la vista! ¡No! ¡No me hagas este ataque! ¡No! 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 ¿Otra hablar? Por favor seleccione una zona de lanzamiento. Un helicóptero de apoyo requerido. No se han detenido. No se han detenido. Este es Pequot, llegando brevemente a LZ. Tranquilo Gael, seguro que sacas algo. Solo recuerda meter el ticket varias veces para sacar hasta 10. Este es Pequot, han llegado a LZ, ¡estaremos de acuerdo! Joder, ya voy gente, ya voy, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Baja Pequot! ¡Venga, vamos a la base madre! Ticket, no tipped. Ticket, D-I-C-K-E-T-E. Perdón, C-S. D-I-C-K-E-T. Así, perfecto. A ver, vamos a la base madre. Vamos a ver para qué nos llamaban. Yo al pendejo le pegué un vaso caso al oso porque ya me tenía podrido. Sé que la idea es capturar vivo al oso, pero... ¡Ay, Dios mío, cómo me hartó! Claro, tendría que aprender a fabricar las granadas de sueño. Ahora que recuerdo, a ver. Desarrollo, armas y equipo. Por favor, especificen un proyecto. A ver, granadas. Ceñuelos. Regalas. Estas son... Granadas de humo. Aturdidor. Acá está. Para fabricar esta, necesito llegar a 24 en equipo médico. Y necesito 40 de latifolia. Tranquilo, hermano. No te preocupes. Duración del efecto. Ajá. Bien, ya falta poco para que se termine de mejorar. Despliegue de combate. D-Dog con su mascareta. Por favor, seleccione una misión. Combate. Combate. Tipo S. Tipo C. Unidad unidad despachada. Unidad despachada. Perfecto. Unidad despachada. Unidad despachada. Perfecto. A ver, me pidieron ir a la plataforma médica. Vamos a la plataforma. Tranquilo, Gael. No hace falta complicarse la vida. Uno pasa por cosas. A veces estamos complicados. Mira. Vos te estás preocupando por eso. Yo te... Ah, se me acaba de hacer a con Justy de Play 4 a mí. Son 8 mil pesos que gasté en esa cagada. Y lo tengo que tratar de hacer arreglar. Tranquilo, hombre. No hay por qué ofuscarse. Las situaciones malas son malas y punto. Uno trata de solventarlas como puede. ¿Ok? No es necesario volverse loco por ello. ¿Qué le vamos a hacer? Uno... Uno no lo quiere. Pero uno pasa por esa situación. Y reniega. Y a veces renegas al pedo. Y para eso lo mejor que puedes hacer es... Simplemente no renegar. Respirar. Pensar. Sí. Te va a agarrar la bronca en un momento. Vas a estar enojado. Vas a estar triste. Pero... Todo eso se puede superar. A ver. ¿Qué pasa aquí con... Con Quire? ¿Ocelot? Ocelot. ¿Ey? Ocelot. ¿No respiro? ¿Esto era necesario? Soy un maldito infeliz. ¿Y el Metal Gear... WTF? ¿Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu... ¿Eso no lo necesitas? Nunca. ¿Es fotosíntesis? Fotosíntesis... Esa es la verdadera de la staff médica. No, Dury todavía está fuera. Es la única explicación de lo que hemos visto. El Grupo tuvo un hombre con esa habilidad... No, temo que no. Creo que lo voy a desactivar... ...porque no he tenido tiempo de prepararlo como quería. No puede estomagar. Está empezando a afectar la morale. ¿Puedes enviársela a una misión? ¿Por ella misma? No. Pero como sabes, tiene habilidades. ¿Por qué no la llevársela a una de tus misiones? Parece que te gusta. Muchas gracias. Por supuesto. Solo si piensas que sea útil. La próxima vez que salgas, mantienla en mente. Si, si. Si. No, no. No. Eres noruego. A ver. No. 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 O sea, ¿está activo? ¿Está activo o está desactivado? Porque no entiendo, te juro. Le doy más vueltas al asunto de lo que quisiera, te lo juro, hermano. A ver... No, que no la voy a quitar, ¿ok? No la voy a quitar, lo que voy a hacer es cambiar el... O sea, no entiendo muy bien cómo funciona todavía. Es que te juro que hay cosas que no termino de entenderme. Te habrán disculpar y todo. Emblema para caídas. Bueno, si eso es todo lo que se supone que íbamos a hacer, Ocelot, voy a dejarte aquí. Y voy a pedir otro helicóptero. A ver, lista de misiones. Asegura el plano de brazo aturdidor. Extrae al soldado. Ocelotado. Visita a Quiet. Ok, de acuerdo, está completa. Elimina al tanque... Oye, joder con el puto control... De los... Elimina al tanque enemigo... No debería ser muy difícil. No debería ser muy difícil. No hay idea. No me wonder si es incluso un húmedo. A ver. Vamos, ella es un húmedo. ¿Qué es ella? ¿Alien? ¿Alguien? ¡Bosso! Bienvenido a casa. Un minuto, un minuto. Estamos en la Bahía América, ¿verdad? Podríamos visitar a... Metal Gear Solid V, pa. Excelente juego de acción, infiltración... Combate... Tiene de todo un poco. Súper entretenido. Muy buena disposición. Muy buena disposición. Juraría que... Bueno. Eh, sí, estoy en Discord. Estoy en... Creo que tengo el Discord abierto. Dame un segundito, a ver. Sí, hermano. Sí, estoy en Discord. Si querés charlar por ahí, adelante. Bienvenido seas. A ver. Yo estoy en Discord abierto. El primero, el segundo canal de voz. A ver, misiones, helicóptero, encuentro. A ver, a ver, a ver. Llegando va el helicóptero. Llegando. Llegando. ¿Por qué le rasca el culo del perro, donceo? Vamos, vamos, Pequot. Vamos, Pequot. A ver Vamos a pelear Contra un tanque A ver si con el tanque Sacamos algo mas Joder que esta fuerte el helicóptero De acuerdo A ver Sin palabras Ah el equipo de Quiet Ya puede ser Ok Perfecto podemos llevar a Quiet Ya esta habilitado Un poco raro la verdad Pero bueno ya esta habilitado No podemos pedir mas A ver Base de desarrollo Equipamiento de compañeros Necesito nivel de amistad Para el rifle Ok de acuerdo Habra que llevarle un par de misiones Y ver que tal A ver para De acuerdo De acuerdo De acuerdo En el walker Hola Gael ¿Sos vos? ¿Como estamos compañero? ¿Todo bien? Hola ¿Me escuchas? Si Ah bien Perfecto Pensé que ya andaba para la mierda Otra vez la comunicación A ver Veamos Si Bien Bien Por mi Podemos escuchar bien Ah que bueno Yo estoy aquí Tranquilo Nomás Haciendo Haciendo como Bueno Por lo menos Ya la tengo a Quiet Tengo A ver Solo un arma Perfecto Muy bien Vamos a probar A ver Ya la tengo a la A la loca esta Soldado o especialista A ver Iniciar Misión ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Nomás Gael Todo tranquilo El directo está Todo normal No pasa gran cosa Lo único La renegada Que tuve al principio Por trae Que se me hizo mierda Justy Te digo No se que le paso Que dejó de prender No prende más Ay que bronca Que me ha dado Te juro F No hay un día No hay un día Que no le pelee Con algo Te de Encima Ocho Ojalá Y que esté bien Ocho mil pesos Argentino Gastó al pedo Si es que se hizo Ac Bueno Pues Ojalá Lo pueda reparar Te juro Odio Que se me O sea Una Una cosa Es que yo me mande la cagada Yo lo acepto Pero Me dejó de andar Simplemente Porque sí O sea Lo tuve Hace dos días Hice el directo Que se me recortó El de El de Horizon Igual jugué unas dos horas más Desconectado Para poder farmear Y anduvo Perfecto Lo dejé enchufado Todo para que cargue la batería Y hoy Que lo quiero prender Para jugar Metal Gear Solid Se me Se me queda en negro No prende Y me cansé de renegar Al final Casi Estuve casi A un centímetro De romperlo Así que Lo dejé de lado Y Al joystick De la bronca De la bronca Porque No lo golpeé No lo traté mal No le hice nada raro Y me viene a dejar de andar Dejate esto de la pelota Aunque También no te negaré Una cosa Estoy pensando En comprar Bien un adaptador Para la Estoy esperando A la hora de terminar El sorteo Entregar los juegos El fin de semana Y De paso Ver si consigo El Porque Tengo que cobrar Un trabajo Que me quedó pendiente Y tengo ganas De comprar El adaptador este Para los controles Habito Para convertir En El joystick De play 4 En teclado Y mouse Viene un adaptador Para eso Solo por algunos juegos Shooter Y esas cosas Nada complicado Te escucho ¿Cómo? 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 ¿Me escuchas? Sí, te oigo Te oigo No, te decía Que tenía ganas de De terminar el sorteo El sábado Entregar los juegos Y ponerme Y ponerme a Acoso ¿Cómo se llama esto? Ay, que no me va a salir el nombre Carajo Comprarme un adaptador especial Que viene para el ¿Me estás? O sea, ¿me podés escuchar a él O se corta? Eh, hace un poquito Se corta Pero ya está bien Ah, bien Lo que digo Es que ve No veo la hora De terminar el directo El sábado Para así yo Terminar de cobrar Un trabajo Que tengo pendiente También Y poder comprar El adaptador Que viene para el Justy de Play 4 Y hacerlo andar Con teclado y mouse Viene un adaptador Que es para eso También Y el lunes La luna Que es para eso Analización Comprarme un Prisim Detestado Analización Que ha sido Updated Eh, ¿cómo Gael querido? Perdón Dime Que lunes Directo de Plática De todos los días O sea De todos los lunes Y creo que sí Haré un plática Cacha hablando Y tengo ganas De mezclarlo Un poco Como hice Sabes Que estuvimos jugando Ponerle unos 10 20 minutos El God Dos guardo Una cosa así Así Con juego de Play 2 Haciendo una membranza Juegos viejos Boito Porque ya me quedo Sin equipos Para arreglar O sea Terminé la Play 3 Terminé el equipo Terminé una notebook Esta mañana No antes de ayer Me quedé sin Básicamente no han entrado Ningún equipo nuevo Para trabajar al negocio Así que está todo tranquilo A ver Veamos Podría Ah, ¿sabes qué? A la mierda Reventemos todo A ver ¿Dónde Están las granadas? Podría ser los Lanzagranadas Pero no Lo vamos a reventar Todo Vamos a reventarlo Todo Y ya jugaste Y me lo perdí El Army of 2 ¿A cuál? Army of 2 Todavía no Todavía no lo subo Muy bueno Tiene que ser los Que bonita Un Hijo Que bonita Que bonito Mando ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ah ya voy igual al fin no caí no caí al tanque por dios ahora en estos días estaba esperando a que me entreguen mi pesadito porque la iba a arreglar también renegando con que se rompió algo compré un control para mi exo y se descompuso y tal no entiendo destruí el tanque que me falta a los soldados listo dame un segundito dame un segundito dame un segundito que te suba el volumen a vos y le baje el juego un poco porque si no no te oigo bien a ver donde dame un segundito a ver ahí esta vamos a subirte bien ahí a ver habla ahí un momentito a ver ahí así está bien si así está bien así está bien ok lo que pasa es que tenía el volumen del juego muy alto y a vos medio en medio entonces no te escuchaba ahí creo que ya te puedo oír bien yo también hablo bajito bien creo que están todos muertos ya bien misión secundaria completada a ver a ver esto el tanque o el vehículo o cosa ha sido aniquilado totalmente me quedo tranquilo ahora emisiones secundarias déjame ver una cosita a ver y me está disparando con balas de mortero a ver estoy ahorrando para hablar de la publicidad y ya tengo mil cien puntos a ver tranquilo no hace falta que los gastes en lo de la publicidad yo mayormente puse eso por algunas cuestiones de tiempo pero a ver trae al soldado altamente capacitado ay como odio la misión de captura al oso es más difícil perros desafortunados 2 elimina la infantería pesada vamos a hacer esto marker removado marker placed bien ahí está pues aquí comprando muchos tickets jajaja ahí haciendo control por todos lados jajaja el máximo creo que puso un tope de 10 así que hasta 10 tickets pero creo que lo voy a tener como unos 8 de tu hora ya te digo a ver cuantos vas creo que lo tengo acá a ver stream elements a ver no te negare que me hace falta tengo ganas de volver un poco a lo retro tal vez ponerme a jugar algunos juegos clásicos o hábitos de play 2 y eso hace tiempo que quiero volver a sentarme con los juegos de la vieja escuela y vos tenes gael 8 ya tenes 8 hay 9 participantes hay 9 participantes en el sorteo hay 27 tickets de entregado así que listo ya tengo los 10 tickets los 10 tickets vamos a ver si los llamamos quiet ah ah te crees que la tuya te estaba comentando sobre los de los comandos para poner como sonidos y eso ah si estoy todavía estudiando como funciona no se me da muy bien que digamos esa parte este estoy un poco no mucho pero estoy muy chico y yo espero que te puedes te explico tuve me puse a leer los tutoriales de stream elements de como configurar los sonidos y eso y es bastante simple lo único tengo que tener cuidado con las barras de tarea no más eso es lo que es una parte que me confundí mucho al principio porque no entendía el orden bueno casi me mando una cagada también si todo todo algunas veces me hace complicado vamos aprendiendo poco a poco ok vamos a ver ahora yo me pregunto quiet que concha le pasa a quiet quiet está en la loma del hortia ¿me escuchas? si te escucho te escucho estoy tratando de avanzar un poco en esto porque si no me recontra olvido que cree que te diga ¿qué le pasa? no avanza si es que el marco el marco el marco el marco el marco ha sido adaptado a ver a ver a ver bro ya me tengo que ir ok dale gail gracias por pasarte ya veremos mañana que solte tengo con las cuestiones que quiero Ok, bro, gracias, hasta mañana Cuidate, suerte con la reparación de Vita A ver si te la pueden entregar de una vez a la Vita Sí, gracias A ver, veamos Perlín, pero hoy es una granada de humo No, 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 no Ok, tres más Al final le metemos más Fulton que otra copia Muy bien, a volar todo el mundo No, 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 no You've got to extract him Bien, avancemos hasta la siguiente A ver qué tal sale el acta solta A ver qué tal sale el acta solta Capio dorado A ver, la misión esta era Eliminar a la infantería pesada La cual seguramente va a involucrar Más de una bolsa de idiotas Ay, qué idiota Pude haber robado su tanque Quiet lap Quiet lap Al final la llamo para costo What the fuck Me pegó una cabra Voy a pedir el suministro The supply is requested Please select a deployment point Supply drop complete Ay, al fin que llegó, carajo, mujer. Bavi, as infiltrated on the map has been updated. Analyse complete. Extraction arrived at McLeod's approaching. Ah, llegó al efecto. The map has been updated. Okay. Guardpost captured. A ver, hay un nuevo dorado, dorado, dorado. A ver, veamos. A ver, hay un nuevo dorado, 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 dorado. A ver, hay un nuevo dorado, 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 dorado. A ver, hay un nuevo dorado, 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 dorado. ¿Por qué se ve todo tan helado? Bueno, pero a ver, tampoco no le voy a pedir gran cosa. A ver, veamos. ¿Veis? ¿Por qué se ve todo tan helado? Gracias.